No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Toda estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Bruno Tu cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú Sé que pronto yo verá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Buen día feliz pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno 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 El dijo mi pez se moriría y IP No, no Ell dijo serás mansón Y justo así fue No, no No y justo así fue No 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 Las profecías se cumplen cada vez Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Él vio en mí un amor Imposible pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh, Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y sabrélo cómo llego A la mesa Enlazos con otra Casi lo puedo oír Y sabrélo cómo llego Que así el poder de mi don Y sabrélo cómo llego Que así el poder de mi don De ti ni un sonido saldrá Pero en verdad llegaron No hablemos de Bruno ¿Por qué hables sobre Bruno? No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno